Tremendas estas imágenes del asalto que se producía en Villa Elisa a un local de fabricación de empanadas. Ahí vemos el momento en el cual los delincuentes ya ingresaron al interior. No está en forma secuencial esta imagen, o las imágenes no son secuenciales, así que también sepan disculparnos, pero nos acaban de llegar, por eso queremos compartir rápidamente con los televidentes, ingresan, ahí reducen a los que están en el área de la cocina. Aparentemente los llevan a otro lugar en donde los mantienen de rehén posteriormente. Exactamente, van a ver las imágenes, reiteramos este detalle, y Nata nos va a comentar las novedades. Nata, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muchas gracias Sol, el saludo para Alexis, también para todos los televidentes. Estamos aquí en el local de empanadas, sobre la calle Mandiyupecuá, casi la avenida Bompolesky, la ciudad de Villa Elisa, donde cerca de las 6 de la mañana, ustedes se fijarán, llegó esta furgoneta. Según los datos que se maneja, presumiblemente sería un Toyota modelo Noah. Hay un portón que generalmente está abierto, donde entran los camiones de esta empresa de empanadas, porque también venden al por mayor. Por lo tanto, este portón generalmente, ahí donde está abriendo ahora uno de los funcionarios, permanece abierto, lo cual fue aprovechado por estos delincuentes, quienes llegaron en este lugar, ingresaron en reversa en la furgoneta, y había una persona que estaba quitando allí unos canastos para poder llenar también de empanadas, ya es reducido, y van directamente a la zona administrativa, donde se encontraba el dinero para pagar a algunos funcionarios, y también para lo que implica los gastos de producción de este local de empanadas. Realmente bastante fuertes las imágenes, como entran decididos, prácticamente conociendo el lugar, porque van directamente a la zona administrativa, donde evidentemente sabían que se encontraba el dinero en efectivo. Los encargados están haciendo un arqueo para saber más o menos cuánto dinero se llevaron. Hasta el momento no se maneja montos, pero una persona, una mujer, habría recibido por lo menos un corte en la zona del brazo, a la altura del codo, más o menos, pero dentro de todo, y de la lesión que tuvo, o el corte por lo menos, no se registraron personas heridas. Fue bastante rápido, revolvieron prácticamente todas las oficinas en busca de cada dinero que había dentro de este local, para luego abordar nuevamente la furgoneta y retirarse del sitio. Son datos muy importantes que ya acaban de recabar los agentes de investigación para poder dar también con el paradero de estas personas. por lo menos se puede visualizar la prenda de vestir que utilizaban, el quepirrojo, el tapabocas, las camperas, y así también el vehículo en el cual se trasladaba. A partir de aquí ya inicia también la investigación luego de recabar estas importantes imágenes, digo bien, que dentro de todo, y afortunadamente el local tiene en gran cantidad justamente para prever este tipo de hechos. Así que esa es la situación que podemos informar por lo menos a esta hora de la mañana de este robo agravado por la forma también en la que actuaron con escopetas, armas de fuego, redujeron a todo el personal por lo menos que estaba hacia la zona del sector administrativo y evidentemente conocían bastante el campo en el que iban a operar estos delincuentes porque lo hicieron directamente y de forma bastante rápida. También eso hay que destacar. Ahora vamos a ver si la Policía Nacional puede dar con estos delincuentes que de momento se encuentran con el paradero desconocido. Bueno, más temprano, Nata, vos conversabas con los intervinientes mientras observamos algunas características físicas también de las personas que participaron, perpetraron el atraco, algunas robustas, este por ejemplo que vemos ahora deja descubierto parte de su rostro, gorras negras, tapabocas. ¿Qué decía la Policía con respecto a ese tema? Bueno, acá llamamos al sistema 911 que siendo las seis horas aproximadamente tres personas ingresaron a bordo de una camioneta tipo Toyota Nova de color azul o negro, ingresaron en el estacionamiento y pasaron con el vehículo y todo hasta el local de la gerencia. Es ahí donde se bajaron los sujetos, uno con escopeta y dos con pistola, mencionan, y directamente ingresaron a la oficina del gerente y solicitaron el monto, o sea, el dinero en efectivo. Bueno, se llevaron el saldo que tenían, el saldo de fin de semana, por decir, de domingo, de sábado y domingo, y salieron rápidamente del local. Cuenta con cámara de seguridad que vamos a estar chequeando en minutos, están viendo a esa gente para desgrabar y luego ya vamos a ver a cargo de los investigadores. El comisario decía que aparentemente los delincuentes tenían remera de una empresa telefónica suponiendo que se hacían pasar por funcionarios, algo así también. Sí, sí, mencionaron que tenían la remera con el logo de la telefonía, tío, y para un poco despistar seguramente, y tenían tapabocas y quepis, mencionaron, sí, eran personas robustas, corpulentas, y bueno, así mismo. ¿Armas comisarios manifestaron? ¿Tenían escopetas, revólveres? Tenía, uno tenía escopetas y dos tenían pistolas, mencionaron, ¿verdad? y gracias a Dios nos han herido, es lo que podemos mencionar, ¿verdad? Y bueno, estamos averiguando hacia dónde se fueron, tratar de identificar a los autores y el vehículo, ver si tenían algunas chapas. Estamos viendo eso con el circuito cerrado para seguir la investigación. Bueno, es lo que decía el comisario Escobar de la comisaría 13 de Villa Liza con respecto a los datos también que maneja la Policía Nacional. Ahora reitero, estos circuitos cerrados van a ser de vital importancia para los investigadores, y por sobre todo, hay que destacar también que ninguna persona, porque estaban muchos en el interior de este local, afortunadamente nadie, Alexis y Sol, reaccionó contra estos delincuentes, porque ellos evidentemente entraron decididos, se ve en la Cámara de Seguridad. Uno tenía una escopeta, otro tenía un arma de fuego, y mediante que no reaccionaron, no estamos hablando de ninguna persona herida, o peor, no hablamos de ninguna persona muerta. Esperemos que la policía pueda identificar a estos delincuentes y pueda quitarlos de circulación. Insistir, con estas imágenes también las compartimos para que aquellas personas que tengan algún dato, alguna información, alguna característica que les llame la atención y que pueda ayudar a identificar a los responsables de la situación, puedan acercarse hasta la comisaría más cercana, o en todo caso, llamar a 911 y aportar la información. Son características muy llamativas las de los delincuentes, o sea, identificables, en base al registro y la base de datos que tiene la investigación de la Policía Nacional. Gracias, Nata. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina